La bala, un libro en el pecho mujer, y negra no te cuentes la bala Disparame al pecho, mátame de amor, y ponga esa bala en mi corazón Mírame de frente, mírame a los ojos, quiero lentamente enmarmar Sedera con toma de un tira del pecho, oye, negra no te cuentes la bala Tu tira del pecho, ay, cómo te partes la bala Compartes la bala, y apúntame bien, mi pecho en la vida, ven, disparame Dispara, dispara, yo no aguantaré Tu sentido te falla, mujer, dispara otra vez Disparame al pecho, mujer Ay, no aguanta, no me cuentes la bala Compartes la bala, y apúntame bien, mi pecho en la vida, que no te cuentes la bala Hasta no te cuentes la bala Hasta no te cuentes la bala, pa' que me tires directo a la vía Disparame al pecho en la vida, y apúntame bien, mi pecho en la vida, y apúntame bien, mi pecho en la vida, que no te cuentes la bala Hasta no te cuentes la bala, y apúntame bien, mi pecho en la vida, y apúntame bien, mi pecho en la vida, que no te cuentes la bala